Si me voy, volveré Hecha sombra, dolido otra vez La tierra por dentro de tanto cantarla Me quema y mi boca quiere florecer La tierra por dentro de tanto cantarla Me quema y mi boca quiere florecer Yo sé que me verás Hombre solo tendido a llorar Porque catamarca me crece en la sangre Como crece el río en el arená Tejedora, pelenista y telar en flor Y las con hilos de luna En la pena con la canción Agüita de olvido, bebo de tus manos Arribas al fuego de mi corazón Agüita de olvido, bebo de tus manos Arribas al fuego de mi corazón Hombre que por andar Llena su alma con la soledad Siente a catamarca y sus viejos rastrojos Le canta la nombra para no llorar Siente a catamarca y sus viejos rastrojos Le canta la nombra para no llorar Mi Belén no hay adiós Es el tiempo de azúcar y venimiar Por donde me vaya me sigue esta zamba Y en su pañuelito florece un hogar Tejedora, pelenista y telar en flor Y las con hilos de luna En la pena con la canción Agüita de olvido, bebo de tus manos Arribas al fuego de mi corazón Agüita de olvido, bebo de tus manos Arribas al fuego de mi corazón Agüita de olvido, bebo de tus manos